Estás llamando, Juan. Suena acá. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. Te dije que no me llames más acá. Hola. Hola. Es Papalardo, Juan. ¿Papalardo? Sí, Papalardo. ¿Papalardo? Sí. Papalardo me tomó de idiota todo este tiempo. Bueno, tranquilo, Juan. Tranquilo, Juan. Porque él es profesor de gimnasia. Lo mato. No, 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 Juan. Te vas a calmar. Te vas a calmar. Vas a ir tranquilo, Juan. Porque te puede lastimar. Papá. ¿Qué? La policía. Otra vez, no. Ya le di carne ayer. No, no, no. Abuso, no. No, no, no. Buen día, Fierro. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué no alcanzó el asadito? Me trae otro tema. Estoy buscando a la señorita Sandra Fierro. ¿Y a mi hija? ¿No la conocés? Yo. ¿Qué pasó? Queda detenida por el intento de homicidio del señor Enzo Villegas. ¿Palardo? ¿Qué pasa, Fierro? ¿No puede venir un minuto que te quiero preguntar algo? Sí, cómo no. ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada. No escucho una cosita. Juan, no, no. Juan, pará. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? Te voy a matar. Tranquilo, Juan. Te voy a matar. Habla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habla. ¿Pero qué es lo que tiene que decir? Papalardo, ¿qué te pasa? ¿Se volvió loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué me volvió loco? ¿Qué pasó, Juan? Papalardo, ¿hablás vos o hablo yo? Papalardo, ¿hablás vos o hablo yo? Para compartir la vida, para celebrarla. Para agradecerle siempre y para perdonar. Para terminar, para ofrecer un abrazo cuando te hace falta. Allí están los importantes, los de fierro de verdad. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio, porque siempre van a estar. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio, porque siempre van a estar. En las buenas y en las malas. Son de fierro. Suélteme. 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 Basta, se está. Hablá, Papalardo. No tengo nada que decir. ¡Mentira! Grita, por favor, te callá. Horteli él es quien andaba con Luli. Él la sedujo o no la quiere patear como una basura. Yo no anduve con Luli. ¡Mentiroso! Luli, saquen a esta chica de acá, por favor. ¿Qué querés que la saquen, Papalardo? ¿Eh? ¿Por qué te acaban de descubrir? Es la palabra mía contra la de ella. Es una adolescente caprichosa que inventa cualquier cosa. ¿Caprichosa? Vos me dijiste que me amabas a mí. Y ahora soy caprichosa, gente, Luli. ¿Usted no le va a creer a esta mocosa? Papalardo, usted y yo tenemos que hablar muy seriamente. Y probablemente por última vez. Venga. ¡Predor de la hicieron inocera! ¡Ya mismo decía el Capone! ¡Ay, Juan! ¡Lo logramos, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Lo mandaron preso! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, Juan! El cabezazo me dolió. ¿Qué necesitas, Fontana? Necesitaba hablar con mi profesor. ¿Vos querés hablar con ella ahora, Juan? No. La verdad que no tengo ningún interés. ¿Agarro las cosas y vamos, Rita? Sí, Juan. Tranquila, chiquito, tranquila. Papá lo va a defender. Mírenla bien. Es una niña. No llegó a matar... ¿No? Este... ¡Avalé! La denuncia la hizo el hermano de la víctima. El señor Martín Villegas. Martín, yo. Martín, yo. Este, acá hay una gran confusión. Sí, yo no hice nada. Déjeme... Este... No, tranquila, tranquila, Lucia. Tranquila, tranquila. Se la llevan a ella, pero... Simplemente para averiguarla. No, no, no. ¡No me lleven! ¡No me lleven! ¡No me lleven! ¡No lo dejen! Señora, por favor, no complique la situación. No, no va a complicar. Bueno, hay que llamar a un abogado. Ahí sube. Ahí sube a llamar. Sí, yo no mate a nadie. Tranquila, bebé, tranquila. Yo te acompaño. Voy a buscar la cartera. ¿Tiene que ir a un bachelín? Es que sí. Niña, también te pasa algo. Tienes que... Todo bien. Pero, ¿por qué? Tranquila. ¡Lucy! No, no la toques. No la toques. La llevo yo a la nena. Vamos. No, y todo bien, todo bien. No, somos... Somos su comida acá con los... No la toques. Con la policía. Hay algo que hacer. Vamos a tener que hacer algo. Hay que hacer algo, papá. Papá, hay que hacer algo. ¡Pará! 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 Papá, hay que hacer algo. ¿Hay que hacer algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Y no sé! Ah, ven, entonces... ¡Pará de hablar! Voy a ir a ver a Alenzo. Apurate, a ver si se murió. Lo revivo. Lo suyo es un verdadero milagro, Enzo. Haber sufrido semejantes golpes y poder salir tan rápido al hospital solamente con problemas en el habla es nacer de nuevo. Bueno, ahora acuérdese lo que le dijo el doctor. Usted necesita tranquilidad y reposo. Mucho reposo. Yo quería ir al baño. ¿Quiere ir al baño? Venga, yo lo acompaño. Venga, ¿está bien? Después lo viene a buscar. Venga, venga conmigo. Pasito. Hola, dije. ¿No hay nadie acá para hacerme un café? No hay nadie. Bueno. Profe. Fontana, te dije que no quiero hablar con vos. Sí, pero no me pude quitar la posibilidad que le pida perdón por haber pensado que estaba con Luli. Y si te digo que te perdono, ¿en qué cambia? Me voy a sentir mejor. Bueno, si te hace sentir mejor, te perdono. No, así no. Me está perdonando porque yo se lo pedí. Bueno, ¿querés que haga lo que siento? No me sale perdonarte. ¿Y sabés por qué? Porque si las cosas hubieran sido al revés, si a vos te hubieran acusado de algo que no hiciste y me hubieras jurado que no fuiste, yo te hubiera creído. ¿Te queda claro ahora? ¿Puedo, Fontana? ¿Es? Barba, te llevaste al enzo, Barba. Las Andes se comen a perpetua, Barba. ¿Eso qué pasó? ¡Tincho! Ven acá, Tincho. Tincho, de verdad, de verdad. Siento mucho lo de tu hermano, que te quede bien claro que mi hija no tiene nada que ver en todo esto. Lo hizo sin querer. Las Andes, las Andes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 ¿qué? ¿Qué, lo negás? ¿Lo negás ahora? No. Te voy a surtir. ¿No qué? No. ¿No qué? No, que no. ¿Qué, qué? ¿Qué? A mí me duele. Es mi hija, retirá la denuncia, tincho o te surto. Retirá la denuncia o te surto. ¿Entendré? Retirá la denuncia o te surto. No te surto, no te surto, no te surto, no te surto. ¿Todo bien eso? ¿Qué hizo? Eso, al paciente, le estábamos por dar el alta. ¿Qué le hizo usted al paciente? No, el Enzo se murió hace rato. ¡No, es Enzo! ¿Este es el Enzo? ¡Sí! Enzo. Chiquito. Despertate, Enzo. ¿Eh? Pero mirá, se va a estar presa, mi chiquitito. ¿Cómo me van a dejar a mí en la cárcel? ¿Entendés que ellos son todos locos? ¿Cómo hicieron para sacarme? ¿Qué pagaron? Ah, hablé con él. ¿Cómo va a estar pagando, mija? Hablé con el Enzo. ¿Enzo me sacó? Enzo la sacó, mi amor. Sí, una polenta. Este pibe, una polenta. Después que se recuperó, porque se desmayó como cuatro o cinco veces, declaró la situación, él habló con su hermano y retiró una denuncia. ¡Ay, lo amo, lo amo! Te juro, ay, no quiero llamar. No sé, me... No, no puede hablar. Puede escribir. Ah. Pero si lo hace, mándale salud de parte mía, pero suavecito, porque se puede desarmar. Bueno, bueno, yo lo voy a llamar. Anda, anda a abrir. Hacemos mate, justo que está tranquilo. Tonto. No sé. ¿Qué pasó, Orteli? ¡Fierro! ¿Qué pasa, Orteli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Orteli? ¿Qué pasó? A verlo, a usted, ¿por qué? ¿Qué pasó? Estoy desesperado. No me asusten. Pero eso es todo habitual. ¿Qué le pasa? No, no, son chistes. No, por favor, estoy hablando en serio. ¿Quién murió? Vendieron el colegio. ¿Qué? Sí, lo vendieron. ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio. Le ofrecieron una cifra millonaria al dueño y vendió todo para hacer una torre, cuarenta pisos, piletas, solario, qué sé yo. Nos tenemos que ir en un mes. No, están locos. Ese es ilegal. No, 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 algo hay que hacer. Algo hay que hacer. No se puede hacer nada. Está finiquitado. Sí, yo sí puedo hacer nada. ¿Qué vas a hacer, Lucy? ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a hablar con José María. ¿No estás enferma? Estás completamente con ese pampanata. Ese es el primer degenerado que está detrás de esta maniobra. ¿Entendés? El primero. Parece. Claro, sí. Martelino, José María podrá hacer muchas cosas, pero yo doy fe que es una persona honorable. La verdad, señor ministro, que vender un colegio en pleno año lectivo me parece un poco duro, si me permite. El colegio se tiene que mandar. La orden viene de muy arriba. Quiero que usted se ocupe del tema. ¿De qué colegio se trata? Del Terrada. Del Terrada es el... el colegio donde estudia mi hija. Ah, sí. Bueno, no se preocupe. Su hija va a tener una vacante en el Pesibania School. El mejor colegio de Buenos Aires. Bueno, yo le pediría una cosa, señor ministro, por favor, espero que usted comprenda. Si puede derivarlo esto a otra persona, porque yo conozco a los padres, no... Mire, Fontana, si usted no puede manejar el tema, voy a tener que pensar que mi hija se equivocó al recomendarlo. No, no, yo... perdóneme, perdóneme un segundito que me olvidé de... ¿Hola? José María, discúlpame si estás ocupado. Estoy justamente en una reunión. Es que esto es urgente. Quieren vender el colegio de los chicos. ¿Me escuchaste? Sí. En un mes lo van a tirar abajo para hacer una torre. ¿Vos sabías de eso? No. Algo tenemos que hacer, José María. Bueno, yo te llamo después y hablamos, ¿sí? Perdóneme, asuntos familiares. ¿Lo toma o lo deja, Fontana? Lo tomo, señor ministro, por supuesto, lo tomo. Bueno, yo me fijé en internet, en todos los diarios, en las radios y todavía no hay ninguna comunicación oficial. Pero Orteli me recontra... Uy, Juan. ¿Está bien? Sí, sí, no, 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 no. No, te decía que Orteli me recontrajura que el heredero este de Ernesto Terrada tiene todo aborchado ya. No lo puedo creer. Yo tampoco. De verdad no lo puedo creer. ¿Qué hacen acá? Lucho, nosito. ¿Lucho? Porque están unidos, muchachos, Están que nunca por el Terrada. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos armando un frente de lucha para defender al Terrada, señor. Claro que sí. Un piquete. Vamos a armar una lucha. ¿Una lucha? Claro que sí. ¿Cómo una lucha? ¡Resistir! ¡Eso! Y yo voy a empezar hablando con mi papá. ¿Con tu papá? Sí, con mi papá. ¿Y para qué vas a hablar con tu papá? ¿Cómo para qué? Él volvió al ministerio y se supone que nos puede ayudar con esto. Contana, tu papá no va a hacer nada. ¿Y cómo puede estar tan seguro? Porque esto es un negocio, Fontana. Y tu papá seguro que participe. Mirá, yo no le voy a permitir que le falte el respeto así a mi papá. ¿Qué poema? No, claro que te voy a mandar más poema. Claro, Luna, claro que sí. Lo que quiero pedirte, por favor, que no dejes de hablar con tu padre de un tema. Que me aparten de lo del Terrada porque me trae muchas complicaciones, ¿te das cuenta? No. Sí, no, no, no. Yo sé que cuando a tu padre se le mete algo en la... Bueno, 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 está bien. Nos vemos. Y te mando un beso, un beso, gracias, Luna. Estamos en condiciones, ¿no? Si es por Madura Veriga, ¿eh? No, por hacerte el galán, hace cualquier cosa. Te pido, por favor, de Celestino, no. Gracias al Celestino, usted está donde está. Agradezca algún día, vamos. Yo voy a agradecer algún día. Yo te agradezco ya a mí. Bueno, así, pero ese abrazo, así. Bueno, para, para, para. Te agradaré porque voy a invitar a comer una pizza también. No me ningunees. No te ninguneo. Te pido nada. ¿Qué es lo que pretendés? Pretendo que vos por favor me hagas entrar a tu trabajo por la puerta grande donde vos estás entrando. Me haces entrar por la de servicio donde entra el dispenser de agua. Yo quiero algo como asesor, por lo menos. José María va a arreglar esto. No estoy tan convencido. ¿Vos por qué nunca le vas a creer a José María? Oíme, Lucy, estamos hablando de torres, de piscinas. Mirá si le van a importar una escuela, Lucy. A mí el que me preocupa es Juan. Lucho puede conseguir otro colegio. Un reformatorio. Es un chiste. Con eso no se hace, chiste. Un chiste, bueno. Pero Juan se queda sin trabajo. Y es volver a empezar. Dejar el currículum, esperar a que lo llamen, los prejuicios. Estaba trabajándolo, más bien, y ya lo echan a la calle. ¡Pase! Yo estoy... ¡Póngale el canal 3! ¡El noticiero, Lucho! ¡Lucho, el noticiero! ¡Afanú! ¡No, ponés! Somos alumnos y queremos estudiar. Estamos a un año de recibirnos. Hace toda una vida que estamos acá en el Terrada y no vamos a permitir que nos saquen las topadoras. ¡No! Por eso queremos invitar a alumnos, exalumnos, profesores, gente de intendencia, gente de seguridad, todo aquel que ame el Terrada, que se una a esta manifestación pacífica para evitar que cierren nuestra institución. Ese es mi lucho, carajo. ¡Asesor de timbas podés ser vos, nada más! Por favor, te pido, no me presiones, Angelito. Estoy lleno de presiones y tengo un problema que tengo que resolver. Lo comprendo. Yo sé que está con problemas, pero hágase cargo un poco de un tipo que lo ayuda. Gracias a mí usted está en el gobierno, viejo. Deme un laburo, eso sí, livianito. Tres o cuatro lucas, no se zarpen con otras cosas raras. Yo ya lo escucho, ya escucho, por ejemplo... Mire, escúcheme, escúcheme el rinto, ya lo escucho así, así. Fierro dignifica, Fontana cumple. Volveré, volveré, volveré y seré millones de angelitos. Haceme el favor. Respete algún día, gracias a mi, estoy... Andate volando. Papi. Sí, pa. ¿Estás enterado de lo que pasó en el colegio? ¿Cómo no estarlo? Por supuesto, yo estoy tomando cartas en el asunto. Menos mal, menos mal. La verdad, pensé que no me ibas a ayudar. Pero, ¿cómo no te voy a ayudar si sos el sol de mi vida? Por favor. Claro que sí, hice ya algunos llamados, tenés una reserva de vacantes en el Pennsylvania School. ¿Qué? La cuestión del Terrada está enterrada. Entonces, no hay marcha atrás y yo quiero que rescate tu año de escolar, por favor. ¿Qué estás diciendo, papi? Pensilo año school. No, no, pensilo año school, no, porque mi escuela es el Terrada y yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias. No, vale la pena luchar. Sí, vale la pena, ya estamos luchando, los chicos tomaron el colegio. ¿No lo viste a la tele? ¿No lo viste a la tele? ¿Qué me estás diciendo? Pero en él no vas a ver y te vas a dar cuenta de la resistencia que tiene el Terrada. No, vos no vas a ser una de esas activistas. Soy activista, soy la principal activista. Y no me esperes a dormir porque esta noche duermo en el Terrada. Por favor, Morena. Por favor, Morena. Son la hija de José María. Tomate un té de talón, nena, que estás muy nerviosa. No, no, es que Amadeo está loco. Este día de irse de la carnicería te juro que yo ya no lo entiendo más. No, yo tampoco y menos fierro. Pero yo te aseguro, Mabel, que acá nadie lo echó, ¿eh? No, ya sé, Lucía, por favor, yo te creo, de verdad. Pero vos pensás que él puede volver. Amadeo salió a buscar otro trabajo. ¿Y consiguió? No, no sé, no sé, él no me habla a mí. Él no me habla, yo creo que consiguió igual. ¿Y dónde? No, no sé, no sé. ¿Pero por qué hace tanto misterio este chico? No sé, te juro que si yo lo supiera, no sé. Tenés que hablar con él. No, no quiere hablar con nadie, no me habla. Bueno, alguien va a tener que hacerlo. ¿Pero quién? Lucía no quiere escuchar a nadie, te juro, no quiere escuchar a nadie. Queremos que las autoridades compre, 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 responsables revean esta absurda medida de entregar un establecimiento educacional para realizar un vil negocio. Ese lucha fierro. Unos pocos que perjudica a unos muchos. de profesores, de gente con un alto nivel educacional, de gente importante para nosotros acá. Ahí está la cámara, acá. Ahí está la cámara. ¿Qué hay? Hola, soy el profesor Juan Fierro. ¡Es mi hermano! ¿Ese es Juan Fierro el que yo recomendé? La toma va a terminar cuando la gente del ministerio venga hasta acá con una solución. Caso contrario, vamos a seguir con la toma del colegio y nos van a tener que sacar a la fuerza, señores. Fierro, Fierro, siempre lo fierro. Perdón. ¿Yo? Ah, Fontana. Sí. ¿Volviste? Sí. ¿Hablaste con tu papá? Sí. Ya sé, no me digas nada. ¿Qué? Te dijo que no puede hacer absolutamente nada. Usted siempre cree que lo sabe todo, ¿no? No, todo no. Pero esto sí. ¿O acaso te dijo lo contrario? Los muchachos va a haber que organizarse para dormir, ¿eh? Porque si nos quedamos dormidos nos van a tirar encima al colegio y nos van a pasar por encima. Es verdad. Yo me noto en la primera guardia, ¿eh? Bien. Entonces Rocco, Farías y Cata... No, no, no. Yo con Rocco no duermo, porque después me tengo que bancar como Rocco Ronca. ¡Farías! Esto no es un campamento. Pero parece un... ¡No! Esto es una toma y es en serio. Y va para todos. ¿Está claro? ¡Majico, llegué a la extradicción! ¡Majico! No, no. No, esta vez se equivoca. Me dijo que nos va a ayudar. ¿En serio? Bueno, listo. Entonces le podemos informar a los chicos. ¡No! ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué no? No. Me dijo que no. Que no diga. Y si te digo que creo que me estás mintiendo y si te digo que tu hijo te dijo que no te metas y además te dijo que no va a ayudar en nada a nosotros. ¿Qué me decís? ¿Qué se piensa? ¿Que tú Sam? No, Juan. Y de vos adivino todo, Fontana. ¿Sabes qué? Si adivina todo, sígalo adivinando solo. No me importa lo que piense de mí. Corto gancho, corto fierro. ¿Todo bien? ¿Algún problema? No, Lucho. Ningún problema. ¿Seguro? Sí, vos también hablaste bien, ¿eh? ¿De verdad? Sí. Andá que yo ya voy. Bueno, ahí te traje un poquito. Gracias. Hola. Juan, te estoy llamando para darte un poco de tranquilidad, nada más. José María Fontana. ¿Tranquilidad? ¿Qué va a hacer? ¿Va a parar la venta? Estamos atados de pies y manos. ¿Con billetes de 100 dólares? Si no fueses el hijo de Lucía, esta conversación terminaba acá. Fontana, antes de que termine la conversación, ¿me puede explicar qué significa darme tranquilidad? El mismo puesto que tenés en este colegio lo vas a tener en el Pennsylvania School. También hay una vacante para tu hermano. Lo mismo que le ofrecí a mi hija. ¿Y ella le dijo que sí? Por supuesto que sí. Ella tiene los pies sobre la tierra, como yo. Y si le digo que me interesa, ¿qué me va a pedir a cambio? Digo, porque ustedes no entregan nada sin pedir nada a cambio. Veo que la tenés muy clara. Lo que te voy a pedir es muy simple. Yo sé que vos tenés mucha ascendencia sobre los chicos. Bueno, te pido, por favor, que les digas que pongan esa actitud, que dejen la escuela. Hay que poner paños fríos. Claro, los tengo que traicionar. Digamos que tenés que calmarlos un poco. A cambio de eso tenés asegurado tu futuro. Le voy a contestar ahora. ¿Sabés qué, Fontana? Yo siempre pensé que usted era una basura. Y ahora lo termino de confirmar. No empecemos con los insultos otra vez, fierro. Metas el Pensilvania en su culo, Fontana. Yo me quedo con los chicos. Vamos a luchar por el terrado hasta el final. Y antes de aceptar una palanca suya, prefiero vender ballenitas en el puerto. Bobo. ¿Por qué hacemos esto solas? No entiendo. No entiendo. No tanes porque no vas y pedí que no. Bueno, ¿sabés qué? Abrí vos la bolsa y yo la voy a buscar. Pues la bolsa no me tates así. Llego las cosas de buena onda, loco. Al final parece que no. Ah, está todo bien. Mejor. ¿Qué hace acá, profe? Me llamó tu papá por teléfono, Fontana. ¿Mi papá? Sí, recién. Y... ¿Y para qué? Para comprarme. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para comprarme? Sí, para comprarme. Me ofreció un puesto en el Pensilvania School a cambio de que yo venda la toma del colegio. ¿Qué te parece eso? No puedo creer. Dale, Fontanita. ¿Qué no podés creer? Si a vos te ofreció lo mismo. Él me lo dijo. No me lo contó nadie. ¿Sabés qué diferencia hay entre nosotros? Que yo no acepté vender a los chicos y vos sí. No. Sí. No. Y vos estás acá para frenar la toma. No, es mentira eso. Mirá, Fontana. O estás con tu viejo o estás con nosotros. Elegí. Profe, hoy mismo hablamos del tema de papá Lardo. ¿Ahora va a ser lo mismo conmigo? Yo no acepté lo que mi papá le contó y no me pienso ir del colegio porque yo sé muy bien de qué lado estoy, ¿está? Morena, nadie nos quiere ayudar. ¿Qué hacemos? Hacelo vos sola. Yo no tengo ganas de estar al lado de cierta gente. ¿Me ayudo? Es que no puedo entender, Orteli, que usted no haya tomado todavía contacto con el alumnado. Señor, yo pensé que usted estaba detrás de eso. ¿Pero quién es el director del colegio? ¿Terrada? ¿Usted? No, yo. ¿Qué quiere? ¿Que me aparezca con la montada? No, señor. Por lo que los conozco, yo sé que no van a deponer su actitud hasta que no se suspenda la venta. Dígame, Orteli, ¿usted de qué lado está? Del lado del colegio. Entonces le recomiendo que vaya hasta el colegio y vea si esos alumnos no han desmantelado el colegio. Bueno, entonces vaya de una vez y por favor convenza a los que dispongan esa actitud. Vaya. Bien, señor. Muy bien. Bueno, vaya de una vez, hombre. No puedo. ¿Pero qué? ¿Usted se está negando a una orden del... El bobo. ¿Me estás llamando bobo, Orteli? No, el bobo. ¿Vorteli? ¿Orteli? ¿Qué me hace? ¿Orteli? Hola. Ay, Luchi, ¿qué hacés acá? Me soltaste. Perdón, perdón, perdón. Quería ver si estabas bien. Estoy bien, Luchi. Estoy en guardia. ¿Segura? Sí. ¿No me ves? ¿Cómo estoy? Sí. ¿Querés que te cante una canción de guardia así de guerrilla y se adelita si fuera con... ¿Un cuento para antes de dormir? Estoy grande para los cuentos. Bueno, un cuento de grandes. No, Luchi, dale. Che. Voy, voy, voy. Bueno, ¿querés que haga lo que siento? No me sale perdonarte. ¿Y sabés por qué? Porque si las cosas hubieran sido al revés, si a vos te hubieran acusado de algo que no hiciste y me hubieras jurado que no fuiste, yo te hubiera creído. ¿Te queda claro ahora? Me ofreció un puesto en el Pennsylvania School a cambio de que yo venda la toma del colegio. ¿Qué te parece eso? No lo puedo creer. Si a vos te ofreció lo mismo, él me lo dijo, no me lo contó nadie. ¿Sabés qué diferencia hay entre nosotros? Que yo no acepté vender a los chicos y vos sí. No. Sí. No. Sí, vos estás acá para frenar la toma. No, es mentira eso. Mirá, Fontana, o estás con tu viejo o estás con nosotros. Farsante. Morena. ¿Qué? Me tocó a mí. ¿Ahora se va, guardia? Sí. Por favor, Angelito, que venga esa ambulancia ya. Este hombre se nos va. ¿A dónde se va a ir en el estado en que está? ¿Te podés calmar? Pero que te atiendan ya. Hola, hola, estoy con la musiquita. Hola. Sí, señora, estoy en línea de vuelta. Escúcheme el nombre. Remo Ortelli. No, ese es Nemo, señora, el del pescado. Vas a tardar mucho. Momentito, momentito. ¿Querés hablar vos? No, 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 no. Aténdelo vos, por favor. Por este hombre se está poniendo azul. La altura, a ver. Bueno, la altura. Uno sesenta, no sé. Esmol, qué sé yo. La altura, ¿dónde? Ah, la casa, ¿dónde vive? La dirección. La dirección, bueno. Te están preguntando. La altura, quinto piso. A ver, momentito. Dame, dame un segundo. A ver, a ver, a ver. Urgencia. Ustedes saben cuál es la palabra. Urgencia. Búsquenla en el diccionario. No, no, está bien. Lo llevamos nosotros. ¿Es hora del deceso? No, por favor. No seas necrológico. Haceme el favor. Perdón, pero no aguanté. Karina. Sí, yo. Yo, Luchito, vení. Luchito, vení. Luchito, vení. No, no, sí. Dale, por favor. Dale. Uno más. Uno más. Por favor. Por favor. Alejandro. Déjame tu gusano. Salí. No seas necrológico. Me dejás a mí. Me dejás a mí. Yo te dejo, pero lo llevas. Déjame. No, no, porque te alterás. Te alteraste, te ponés loco. Te alterás a mí y se nos va a morir. Se nos va a morir y vas a tener un cadáver en tu casa. Yo hice un curso. Bueno, hice un curso de primeros auxilios. ¿Vos hiciste un curso? ¿Dónde? En el automóvil club. ¿Dónde va a ser? En la Cruz Roja. Es donde se hacen los cursos. Con tranquilidad. Yo fui bañero. Hay que estar tranquilos en este momento. Sí, yo te vi en matines. ¿Puedes terminar un poquito? Hay que hablar. Ahí, ahí, ahí. Volvió la señal. Llamen a él. Llamen. Llamen a quién. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y qué aprendiste? En la película, ¿viste? Cuando vas a decir dónde está el tesoro, se quedan duros ahí. Ahí aprendí a buscar el corazón. Lo tiene vivo. Está acá. Está ahí. Vamos a buscarlo. Bueno, por ahí está. Vamos a buscarlo. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés ahora? Le estoy encontrando el corazón. Le estoy encontrando el corazón. Bueno. ¿Qué hacés, animal? Si viene un cardiólogo, decíle que se vaya. Se llamó un traumatólogo. ¿Otra vez te caíste, Luchito? Estuviste mal anoche, ¿eh? ¿Con qué? Si nosotros somos así. No, no. Un día estamos... No, no. Cambiaste con Karina. Yo no aguanté más. Te quisiera dar un beso, se lo zampeá Karina, la otra se prendió. ¿De qué te reíste? Estoy hablando en serio. No digo nada, Luchito. Como tarado por todo el lado. Escuchame. ¿Cómo te lo sacaste? Morena. Vamos a hablar con vos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que en este grupo tenemos una traidora, chicos? Sí. ¿Qué pasa? Explícate. Yo te voy a explicar, Lucho. Parece ser que Morenita Fontana está acá para pasarle información a su papito que quiere la venta del colegio. Mentira. No digas, boludo. No, mentira. Mentira, yo te vi. Yo te vi ayer. ¿Qué viste? ¿Es mentira también que tenés una vacante en el Pensilvania? ¿Es mentira? ¿Sabes que sí? Mentira. Morina, andate, por favor. Sí, vamos. ¡Andale, andale, andale, andale! A vos no vas a echar a nadie. Bájale un poco el todo. ¿Qué la defendés? ¿No te das cuenta que es una traidora? Te lo estamos diciendo todos. ¿Por qué no escuchas? No estás escuchando. ¿Por qué no estás escuchando? ¿Por qué no estás escuchando? Sos un tarado. ¡No, yo le voy a decir nada! ¡No, yo le voy a decir nada! ¡No, yo le voy a decir nada! ¿Vas a salir? No. No, quería saber cómo iba el tema de la toma del colegio. Sigue la toma. Esperemos que triunfe el sentido común. Bueno, no te preocupes. Igual alguna solución la van a encontrar, seguro. ¿Qué pasa? Te quería preguntar si vos sabías qué le pasa a Amadeo. Digo, porque hablé con Mabel y esa chica está muy mal. Y como vos siempre le sacás la ficha a Amadeo... Está bien, pero no me importa qué le pasa. ¿Por qué hablas así? Porque sí, mamá. Porque me tiene podrida, Amadeo. Me tiene arco. No, no, pará, pará. Pará un poquito porque Amadeo es un muy buen chico. Bueno, yo no dije que era un mal chico. Digo que es inmaduro, nada más. Ah, bueno. Habló la señora de la casa. Ay, bueno. ¿De qué lado estás, mamá? Del lado de la justicia. Porque más allá de cualquier diferencia que tengas con Amadeo, él es una persona más en esta casa. Un integrante más de esta familia que merece respeto y comprensión. Bueno, está bien. Yo no tengo la culpa igual, ¿eh? No, yo no digo eso. No digo, pero me llama la atención que hables así. Amadeo siempre fue como un hermano para vos y de golpe dejó de importarte. Bueno, no exageres, mamá. Ah, yo siempre exagero. Pero andás a ver cómo está ese chico. Si consiguió trabajo, en qué lugar habrá caído. No te encabrones conmigo, Sandy. Pensá lo que te digo. Juan. Rita. Ay, Juan, qué relajado que estás. ¿Eh? Que estás muy relajado. No, ¿quién te dijo que estoy relajado? No hace falta que me lo digas, te veo. Bueno, yo no te veo a vos, pero no me hace falta. Te imagino toda nerviosita corriendo un gama. A ver, Juan, yo estoy preocupada por lo del colegio y vos encima me cargas. No, perdóname. No, no. Yo estoy nervioso también, ¿eh? En serio. No se nota, Juan. No, bueno, no se nota, pero estoy nervioso. Lo que pasa es que algo me dice que va a salir todo bien. Qué optimista que sos, Juan. La verdad que te admiro. ¿Por qué internas si recién estuvieron acá ordenando conmigo y estaban re tranquilos? Bueno, recién acabo de presenciar una pelea en el baño. Bueno, también hay que comprender, Rita. No es fácil pasar toda la noche acá en el colegio. Es movilizador. Sí, está bien, es movilizador. Yo escuchaba algo feo, ¿entendés? Algo feo se está armando. Te lo puedo asegurar. Bueno, ¿sabés qué? Para que te quedes tranquila y yo también voy a ir a hablar con los chicos. ¿Y qué les vas a decir? No sé, no sé, pero algo se me va a ocurrir. Seguro. Sí, adelante. Ah, bueno. Sí, Jesús María. ¿Estamos buscando? Está dormido. Ahora se lo... Ah, bueno. Pasa, por favor. Un momentito. Sí, decile que estamos acá a ver la... ¿Qué hace un hombre semidesnudo en la casa de José María? Sí, no. Lo que pasa es que lo del Institutri yo te conté. Jesús María quedó un poco traumado por el tema ese. Se desvió y, bueno, tuvo una época que le gustaban los hombres, se tocaban... Pero hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí nomás. Sí, sí, sí. Pero desde que la conoció a usted volvió a la otra vereda. Fue el caso, el milagro de que el que volvió. ¿Volvió a las mujeres por mí? Por usted, por usted. Igual no le vaya a decir nada. Estamos acá, ¿eh? No, no le diga nada. No, 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 no. No, no, no. Usted se preguntará por qué está él ahora acá. Sí, sí. Es como la droga. Hay que dejarla... O sea, está enfermo, no se puede cortar. No, no, claro. Es una recaída. Sí, sí, sí. Ay, no es el remedio. Perdón, ¿eh? Opa. Perdón, alguna que no haya atendido. Orteli en ese estado, Dios mío, es el director del colegio de mi hija que sufrió un ataque de depresión anoche y el médico dijo que se moviera lo menos posible. No, no tenés que darme ninguna explicación. No, no, pero es... Yo te voy a devolver esa condición de macho. Hola. ¿Qué? Perdón, yo me vuelvo al colegio, ¿eh? ¿Eh? No, no, Orteli, bueno, si se siente mejor entonces se me va al colegio y cuida del alumnado, por favor. Gracias, Angelito. Y acá me... ¿Qué se señala el corazón? ¿Por qué no? Le late. Entonces anda. Vaya, vaya nomás. Permiso. Vaya, 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 vaya. Me están chupando todo el licor. Lo voy a matar. Esta es la mimicha. Me voy a joder. Se la voy a esconder. Ah, Juancho. Viejo. ¿Cómo va, mijo? No estaba en la toma en la escuela usted, ¿eh? Sí, pero me vine a cambiar. ¿Y cómo va eso? Mirá, con nosotros nadie vino a hablar todavía. Están cagados en las patas. Ay, perdón. Disculpame, no se le iba a hablar así. Están cagados en las patas. Están cagados en las patas, sí. Están cagados en las patas. ¿Qué le pasa? La verdad que no te puedo mentir a vos. ¿Qué pasó? Nada, que... A mí sí me llamó alguien al celular. ¿Quién lo llamó? José María Fontana. ¿Y qué quiere la basura esa? ¿Y qué va a querer? Comprarme. Me quiere comprar, quiere que convenza a los chicos de frenar la toma. A cambio me ofrece un puesto en otro colegio. Supongo que le dijo que no, ¿no? ¿Me ofendés? Discúlpeme, mijo. Discúlpeme. Tiene razón. Lo que pasa es que él está sucio. Está sucio porque está metido en todo esto de la venta de la escuela. ¡Lo voy a matar! No, 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 no. ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Fierro, dejá todo como está! ¡No, como está! ¡No, mijo! ¡No, mijo! ¡No, no! Quiso comprar un fierro y eso no se hace. Pero vos sabés muy bien que los fierros no nos vendemos. No, no. Bueno, la toma va a seguir hasta el final. Yo te lo aseguro que los chicos se van a quedar ir adentro hasta el final. Muy bien, mijo, muy bien. Y su padre no se va a quedar con los brazos cruzados. No, fierro, ¿qué vas a hacer? Ya, ya estoy con usted. Oye, haz un segundito. Sí, cuando empieza a gritar le lavo la cabeza. ¡Hola! ¿Qué es ese ruido, nena? ¿Dónde estás? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sandy habla. Ah, ¿qué haces? Estoy muy ocupado. Ah, mirá vos. Nene, ¿sabés que hay mucha gente que está preocupada por vos? No, no, no. No, no, en serio, en serio. Sandy, no tengo tiempo. Ah, está bien. No tenés tiempo. ¿Dónde estás, Amadeo? Me parece que no es tu tema, Sandy. Ah, bueno, pero un tema de Mabel seguro es, ¿no? Porque es tu mujer. Y bueno, un tema mío porque, nada, estoy preocupada también. ¿Sabés qué? Ocupate de tus cosas y no te metan más en mi vida. Yo estoy, yo estoy. ¿Dónde está, Nena? ¿Dónde se metió Fontana? ¿Dónde está? Traidora, escondida, a ver dónde está. Ay, llegó el defensor. ¡Para, pará, pará! ¡Lucho! ¡Lucho! Vine a hablar con ustedes. ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¿Qué pasa? Dejáme hablar. Vine a decirles que podemos salvar algunas cosas, pero antes tienen que deponer su actitud ante el colegio. ¿Qué? 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 ¡Para, pará! ¡Para! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! Le voy a dar pruebas. ¡Llegaste, Fontana! ¡Fontana! ¡Fontana, tenías que ser vos! Esperá, esperá. Traigo un mensaje de tu padre para vos. Dice que no estás para nada de acuerdo con la toma del colegio y que te escapes porque vienes para acá para echarnos a todos. ¡Vente acá! ¡Llegaste! ¡Llegaste! ¿Esequiel? ¿Qué haces, Anducha? ¿Topiola? Sí, escúchame, tengo que hablar con vos. ¿Qué pasó? Nada, te tengo que preguntar algo y vos me lo tenés que contestar, nada más. ¿Qué, corte un juego? No, no es un juego. ¿Vos vas a dar de pregunta qué? ¿A dónde está laburando Amadeo? ¿Amadeo? Sí, Amadeo. Eh, no sé. Sí, ¿qué sabés? No, no sé. Sí, que sabés, dale, decí. Miráme, miráme, miráme la cara. Pregúntame, ¿sabés? ¿Sabés? No sé. Sí, que sabés. Dale, decímelo, yo no le digo nada. Bueno, está bien, sí, pero no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque le dije que no te iba a decir. Corte, él está piola, está bien, te manda saludos, listo. No, no puedo hablar, ¿entendés? Está bien, listo. No me lo querés decir, no me lo decís. Listo. Pobre la gente que está sufriendo por él, ¿no? Pobre. ¿Por qué? ¿Qué, gente qué? Pobre la gente Está muy ronda. ¡Mi ropa! ¿Cómo que le tiraron huevazos a Morena? Sí, sí, traté de defenderla, hice lo que pude. Juan, me llamé, yo también, si pudiera verme. ¿Pero por qué fue? Porque creen que está con el viejo, creen que nos está traicionando. Juan, vos sabés algo, ¿no? Te decís, Morena no nos está traicionando, ¿no? Juan. Mirá, a mí me dijo que no y yo le creo. Yo también le creo. ¿Dónde está? Se está bañando. ¿Falta mucho? No, este otro producto es como si te pasara un gusano de seda por la cabeza, ¿entendés? Es re groso, te va a quedar, pero... ¿Qué tal, ama? ¿Todo bien? Sí, espectacular, Martín. Le estoy dejando el pelo bien sedoso a la señorita para que después vos lo agarres y hagas arte. Arte. Como conmigo. ¡Sham! ¡Sham! Recordá eso, ¿eh? Yo tengo a Yam, mirá. No, a Yam. ¡Sham, Yam! Yo te lo dejo. ¿Taco? ¿Qué haces, Andy? Nada. ¡Corrupto! Ay, perdón, señor Fontana, pero se me metiste, señor. Está bien, está bien. Pamela, vaya. Corrupto. Así que quisiste comprar a mi hijo. Corrupto. No, lo único que quise es darle un mejor futuro. Sí. Te ruego que baje los humos porque si no te hago echar por la puerta. ¿Sabés el escándalo que te hago? ¡Corrupto! Ya perdí este puesto una vez por tu culpa. Me costó mucho recuperarlo. ¿Qué te costó? Así que te pido, por favor, que no... ¿Qué te costó? ¿Qué? Entregar la escuela de nuestros hijos. Eso te costó, corrupto. Era un asunto cocinado. No pude hacer nada, fierro. Algo se puede hacer. Si tenés llegada con el ministro, decíle que yo quiero hablar con él. ¡Anda! Que quiero convencerlo. ¡Anda! ¡Anda! ¡Estupideces! ¿Cómo te voy a presentar al ministro? Por favor. Señor, está la señorita Luna, la hija del ministro. Lo viene a buscar para almorzar. Por favor, dígale que me espere en el bar del quinto piso. Yo ahora subo para allá. ¡No tenés vergüenza! ¡Morfando con la hija del ministro! Ahora entiendo cómo volvés por él. ¡Luna es una amiga! Sí, una amiga. La que te doy el cuadro con el gatito. Le estás arrimando el bochín. ¡Pero no digas estupideces! ¡Por favor, no digas estupideces! Cuando se entere, dice, que tenés novia. ¡No tengo novia! ¡No es mi novia! ¡Vení para mí, novia! ¡Tenés! ¿A dónde vas? ¡Hablá con la hija del ministro! Para convencerla. Eso tengo que hacer. No, no vas a hablar con la hija del ministro, porque además ya se fue. Casi. José María, disculpame un minutito. ¡Te traje un regalito! Otro gatito. ¡Tení onda! ¿Voltana? ¿Voltana? ¡Júdenme! ¿Voltana? Hoy despierto y siento Que en mi vida algo cambió Ya no estás más a mi lado Todo terminó Y cuando pase el tiempo Y decidas regresar Ya lo verás Aquí me encontrarás Y es por tu amor Que guardo dentro la ilusión Es por tu amor Que sueño y te extraño Es por tu amor Que todo me recuerda a vos Es por tu amor Mi vida, mi corazón